Accidente de tránsito cobra la vida de un motorizado junto a su acompañante tras estrellarse contra la parte trasera de un camión. El trágico suceso tuvo lugar sobre la carretera vieja a León. Los detalles con Jocelyn Rojas. De manera instantánea fallecieron José Miguel Torres Rojas, de 26 años de edad, y José Alberto Moya Granera, de 25 años, al impactar la moto en la que se transportaban con la parte trasera de una rastra que permanecía frente a la finca Bellavista, sector de Monte Cristo, ubicada en el kilómetro 43 de la carretera Lapa Centro, Nagarote. La policía detalló que la desgracia ocurrió a las 4 y 30 de la madrugada de este viernes, cuando José Miguel Torres conducía la moto en dirección de oeste a este, llevando como pasajero a José Alberto Moya Granera. El conductor del cabezal, identificado como Miguel Ángel Rojas, de 36 años de edad, dijo que se había estacionado a un lado de la vía debido a que se le había ponchado una llanta delantera y estaban cambiándola cuando los jóvenes se estrellaron y murieron de forma inmediata. Los cuerpos fueron examinados por un médico forense del departamento de León, quien determinó que las causas de muerte fue por trauma cráneo encefálico severo. Ambos ciudadanos aparentemente laboraban en una finca cercana al lugar donde fallecieron. En Acción 10, Jocelyn Rojas.